Hoy en nuestra ruta por los senderos de la región de la montaña nos toca ascender al cerro Picacho que se encuentra aquí en el municipio de Huomuxitlán los compañeros ya se trasladan nos llevan como unos 300 metros más adelante así que estaremos llegando en la cima de esta montaña Vista panorámica del municipio de Huomuxitlán, Guerrero un pequeño mirador aquí con los compañeros ya rumbo al ascenso Huomuxitlán un municipio aquí en la cañada en este costado del cerro Picacho entre la flora abundante se encuentran los atates característicos de la región parte de la familia de los bambús aquí hay muchos igual que los agaves órganos seguiremos con nuestro camino vamos a ver vamos a ver vamos a ver Escasos 20 metros ya. Hemos llegado aquí a la cima. Casi, casi ya estamos por llegar. Ya llegamos antes. Ya los compañeros aquí están. Todos son youtubers. Estamos acá. Nos tocó neblina. Está chiguncísimo ahorita. Sí, sí, sí. Sotoli. No se ve guamo por la neblina. Sotoli. Un gran reencuentro de amigos. Claro, que nos juntamos acá todos. ¿Qué perrito? Se juntaron, sí. Ya todo el mundo lo sabe, que sí. Para que quede bien claro. ¿Qué andamos? ¿Berna? ¿Te veniste en chinga? Está chinga. Volaron aquí. Casi no se cansaron nada más. Ni sudaron los amigos. Nos impide observar el municipio de Guamicitán toda la neblina que nos está. Los camaradas dicen que esto no es nada. Quieren otra subida más alta. Sí. Está excelente. ¿De aquel lado está derrumbado el camino? La plaza vieja. Este chivo va a ir ahí ahorita. Ahí estamos ahí. Algo para la banda, Mosky. Saludos, saludos, caralitos. En la cima del éxito. No hay bolillos, pero aquí están las tortillas. Quieren, quieren. Quieren. Sí, sí, sí. No, ya no quería. No, ya no quería. No, el otro, este, Leo. No, no, no. No, no, sí, no, 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 no. ¿Han aprendido? ¡Sale! ¡Una selfie! Ahí va. Ahí mero, ahí mero. Posa bien. Ahí está. Hemos llegado a la lateral del cerro. ¿De dónde lo hagan? Lateral derecho. ¿De este lado, Leo? Aquí podemos observar las comunidades de Santa Cruz y Conguacho, vecinos de Guamixitana. Panorámica de toda la cañada. Mucho de sembradío de mamey, mangos. Todo este lugar es productor de estas frutas. Esa parte es de las más altas. En esta ocasión no vamos a, no vamos a ascender ahí. Llegaremos hasta esta parte nada más. Con esta temporada de lluvia está la, la neblina está en su momento de mejor acción. Aquí los compañeros están a punto de llegar a este lugar donde también se encontraron unas banderas. Es un poquito más bajo que, de aquí donde estamos, de menor altura. Casi a punto de llegar ya. Vista panorámica del municipio de Guamixitán y aquí se encuentra en su famosa laguna. Laguna Ojo de Mar. Y observamos el centro de Guamixitlán. Vamos a tratar de descender y alcanzar a los compañeros que se encuentran ahí enfrente. Es una parte difícil, técnica. Para bajar aquí necesitas tener buen calzado. Una pequeña... Una pequeña hendidura. Aquí encontramos... Poco a poco se está cayendo esta parte ya. Ahí está bien, Bernal. Es video. Saludos, camaradas. Saludos a los que se quedan dormidos. No saben de lo que se pierden. Ey. Aquí andamos. Oxígeno gratis. Claro, claro. Salud gratis. Nos faltan casi 30 metros ya para llegar. Por aquí vemos a nuestro camarada Gil, Gil. Ahí vienes, ahí vienes. Venga. Cuidado nada más, eh. Siempre le hemos tenido ganas a este cerrito de Guamixitlán. Le hemos llegado hasta la bandera, pero nos hace falta este. Es el más alto de los dos. Es una pequeña cadena montañosa. En cualquier momento haremos el ascenso. Ya llegó nuestro camarada Gil. Ya vamos de regreso. Con los compañeros. ¿Qué le haces a bus? Vámonos. Ah, para acá. Bim, bim, bim. Saludos. Buenas. Ahí vamos. Compañeros que se siente más bonito la bajada, ¿verdad? Eso, cero. Cero cansancio, mosqui. Aquí vamos, ahí vienen más compañeros. Se dividió el equipo de 70 y más. 70 y más. Eso, saludos a Zamacona. Me laten las rolas. ay. Nuestra nueva compañera. Saluditos. Aquí vienen bajando los compañeros. puros principales, mayores 70 y más se dividió el equipo de 70 y más, les estaba comentando principales ya de regreso creo que ya somos los últimos falta el hombre de las mil fotos con palo bajando eso